...que grabamos en disco Fuentes, que lo pasa mucho, sé que lo pone mucho en Pereira, que es este... ...yo seguiré mi mejor, y lloraré como un niño, recordando tu amor... ...serán amargos los días, y aumentará mi dolor, pero volverá mi vida, no lo más por favor... ...si te vas, que te vaya bien, si te vas, no quieras volver... ...y ese tono me quedó un poquito alto, pero bueno, se llama así, te vas... ...sonó bastante en la época Faisa, ese tema, la anécdota que tengo de ese tema... ...es que ese tema iba para disco, para cañonazos de ese año... ...me dijeron, Fernando, ese tema va para cañonazos, me lo dijo Hernán Colorado... ...el Coballe, que era el director artístico de Fuentes, porque estaba sonando mucho en Medellín, en Pereira... ...en la zona cafetera, y lo habían sacado en México... ...entonces, resulta que ese año, estoy hablando como del año 88... ...ese año muere Hernán Colorado... ...fue cuando murió Hernán Colorado, que era uno de los directores artísticos de eso... ...de disco Fuentes... ...entonces, Conrado Domínguez, que era el gerente... ...hizo la selección de los temas que fueron el cañonazo de ese año... ...lo hizo él a su acomodo, entonces no incluyo el tema... ...pero a mí Hernán Colorado me dijo que este tema iba para cañonazos... ...pero no estuvo... ...y lo fue lo que me faltó, porque yo tuve temas en el disco del año ecodiscos... ...bueno, el tema del disco del año ecodiscos... ...eso lo grabó Milton Paz en el año 86... Milton Paz era el cantante de Milton Paz y sus... ...Mocasinos... ...Mocasinos... ...Tomasinos... ...Emil Boscan es muy famoso por esta canción... ...Yolanda... ...sabes que te quiero... ...Yolanda... ...Ese es Milton Paz... ...el llega a grabar ecodiscos... ...y entonces seleccionan un tema mío... ...y ese fue el tema que pegó, que entró el disco del año... ...que dice... ...ahora me va ahora para acordarme... ...eh... ...es tarde ya no es... ...no busques perdón... Escucha yo te lo digo... ...no busques más el perdón... ...con lo falsa que tú fuiste... ...déjame tranquilo... ...consigue otro amor... ...ahora me quedo ahí con Ah... Escucha yo te lo digo... ...no busques más el perdón... ...con lo falsa que tú fuiste... ...déjame tranquilo... ...consigue otro amor... ...puedes seguir tu camino... Lo nuestro ya terminó, eche a lo nuestro al olvido, que ya yo he olvidado, fue infame en traición, no busques el perdón, ya todo terminó, fue falsa la ilusión, que me dejó mi amor. Ese tema fue incluido en el disco del año de Codiscos del año 1986, fue mi primer gran éxito y fue el primero que me dieron un cheque grandísimo, que cuando yo vi el cheque pareció impresionante porque más o menos correspondía a lo que yo me ganaba en un año tocando todo el año. Bueno, amigos, ahí están las anécdotas de Fernando Martínez, que muy pronto estará con nosotros en el canal de YouTube, entonces espérenlo, en gran entrevista en el canal de OZ Producciones.